¿Qué es el proceso de transformación? Se necesita un gobierno que sea un gobierno para todos. Hay que priorizar a la gente que menos tiene y que más necesidades tiene. Claro, yo creo que el proceso de transformación, como bien lo mencioné, empezó en el 2018 pero sin duda se ha tardado en llegar a ciertas entidades del Estado y del país Ahorita tenemos ya 23 Estados gobernados por el partido Morena El año que entra seguramente 8 de las 9 gobernatorias las va a ganar, si no es que las 9 y estoy seguro de que en el Estado de México el año que entra en los municipios también va a haber un cambio muy favorable para el partido Es un señalamiento que han hecho medios de circulación nacional, como lo mencionamos y son señalamientos que cuando la transformación llega a Huizquilucan sin duda se van a transparentar y vamos a buscar que la gente sepa cómo se están manejando los recursos públicos porque es muy importante la transparencia Tenemos por un lado este núcleo, autoridades municipales que se mueven en convoys de suburbans blindadas con motos abriendo el espacio y un despliegue de 30 escoltas y pegado tenemos colonias en donde la gente no sabe si va a llegar a final de mes En la zona popular y tradicional la seguridad es un problema muy latente es un problema que te expresan todos los vecinos Allá la policía está dedicada a una sola zona y a las 8 o 9 de la noche se van de esas zonas populares Entonces la gente se queja mucho en las noches de que hay desde balaceras hasta robos a casas y robos a vehículos y demás Y otro de los problemas más latentes es el tema del agua que tiene Huizquilucan Tienen un tema de escasez de agua en muchas comunidades Hay comunidades que se surten por medio de pipas En donde pues tengo entendido que también es un tema que maneja el mismo municipio Pero sin duda son temas que la gente reclama y que busca soluciones Morena llegando a Huizquilucan pudiera tener una mucha mejor relación con el gobierno estatal A quien sin duda apoyamos y creo que la gobernadora va a hacer un gran papel Y eso a su vez facilitará muchísimo la cosa para las y los huizquilucenses